Por ti seré capaz Por ti yo soy amor, por ti yo soy dolor Por ti soy lo que quieras con tal que me quieras como lo hago yo Por ti seré capaz de ser amanecer, por verte despertar Por ti seré capaz de desaparecer para poderte amar Por ti yo soy el bien, por ti yo soy el mal Por ti soy lo que quieras cuando tú lo quieras Para ti soy yo Piel de niña, con ojos de te quiero Parece que en tu cara se reflejan dos luceros Piel de niña, sonrisa de diamante Las líneas de tu boca van grabadas en mi mente Por ti seré capaz de dar mi libertad, de tener la razón Por ti seré capaz de entrar por la ventana de tu corazón Por ti yo soy ladrón, por ti yo soy señor Por ti soy lo que quieras con tal que me quieras como lo hago yo Piel de niña, dorada primavera Las olas de tu cuerpo van pidiendo que te quiera Piel de niña, de labios se va a bola Me muero poco a poco cuando te acaricio toda Piel de niña, de labios se va a bola Piel de niña, de labios se va a bola Me muero poco a poco cuando te acaricio toda